Hola Lucho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a volver a hablar del tema del espionaje, que de un tiempo a esta parte se ha dado y mucho, ¿no? Y uno por ahí tiene la sensación de no saber a dónde van a parar la cantidad de datos nuestros que andan dando vueltas. Mira, podríamos terminar en una ficha, como nuestro colega Fernando Krakowiak, de Página 12. Esta era una de las fichas que se elaboraron para lo que fue la reunión de la Organización Mundial del Comercio, que se celebró a fines de 2017 en nuestro país, en Buenos Aires. Esta ficha fue elaborada en junio de 2017. Es una de las fichas de más de 400 periodistas que fue elaborada por la AFI, la ex-CIDE, la Agencia Federal de Inteligencia, en lo que ya no constituye una novedad, ha sido una clara acción de espionaje o inteligencia. Son más de 403 periodistas los que fueron investigados, por llamarlo de alguna manera más liviana. En realidad, como decimos, se trata más de tareas de inteligencia. Que también se realizaron en el 2018 para la celebración del G20, para la fiesta del G20. No solo fuimos periodistas, 403. Hay cerca de 80 personas más entre activistas, abogados y una variopinta gama de personas que han tenido, o que habían expresado en algún momento una mirada crítica al evento. Nosotros estamos en contacto con una de ellas, que es Beatriz Bussaniche, que es de Fundación Vía Libre, es una de las referentes de Fundación Vía Libre, que es una de las personas sobre la cual parece que se han encarnizado más a la hora de husmear. Bueno, Bea, ¿nos escuchás? Buen mediodía desde Córdoba, Marcela, Palermo, Luis Agarra, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Bea? Bueno, primera pregunta casi lógica. Tu opinión, tus percepciones, tu sensación respecto de esta corroboración de que los servicios federales, los servicios de inteligencia en Argentina siguen funcionando, recordando que las tareas de inteligencia inclusive son ilegales. No importa, nos siguen investigando todos. Sí, acá hay que decir varias cosas. Primero, bueno, mi ficha, por lo que pude acceder en términos de información, algunos colegas de ustedes tuvieron la gentileza de contarnos lo que vieron. Vamos a poder acceder a las fichas, ni bien nos presentemos ante la justicia, porque nos vamos a presentar amparados en la ley de víctimas y muy probablemente como que ya antes también. En principio, lo que investigaron de mi perfil fueron cosas que no son de interés público ni de dominio público, es decir, no solo hicieron lo que se llama inteligencia de fuente abierta, que es lo que hicieron mayormente con el grupo de periodistas. Mi ficha está en un intermedio entre lo que hicieron con los periodistas, que fue algo de investigación de fuente abierta, más cruces de bases de datos, más alguna investigación personal. Tienen, por ejemplo, datos vinculados con mi actividad bancaria, con personas que han sido o son cotitulares de cuentas en mis transacciones bancarias, números de teléfono de mi familia, de mis vecinos, domicilios, aparece mencionada mi madre, por ejemplo. Hay una serie de cuestiones, obra social, empleador, es todo un perfil que da cuenta de que esto no fue solamente, como dijeron algunos que trataron de relativizar la gravedad del hecho, inteligencia de fuente abierta, que tampoco está permitida y tampoco está justificada bajo ninguna circunstancia. La verdad es que a nosotros no nos sorprende, quienes seguimos la OMC sabemos que esto ocurrió, de hecho hay una causa judicial armada que la está llevando el CELS, que está en la instancia de Corte Suprema de Justicia, que tiene que ver con el acceso a la información de las personas que fueron puestas en las listas negras de ingreso a la ministerial. A mí me dejaron entrar, tengo que decirlo, evidentemente mi perfil no les causó suficiente preocupación como para impedirme la entrada, pero impidieron la entrada de unas 64 personas de ONGs de todo el mundo, con el consiguiente conflicto diplomático que esto acarreó, hubo protestas de gobiernos como el gobierno finlandés, que también está documentado en los archivos de AFI, hay una carta del ex canciller Forí pidiéndole a Gustavo Arribas que habilite la entrada de una ciudadana finlandesa a instancias de que ese gobierno había presentado una queja formal ante cancillería. ¿Recordarán ustedes cuando deportaron a Petra Titlan de Noruega, o a Sally Welch de Ecuador? Digamos, esta práctica no tiene nada que ver con lo que dijo la ex ministra Woodridge anoche en un programa de televisión, donde ella dijo que se habían ajustado a protocolos estandarizados de este tipo de conferencias como C20 y OMT, en absoluto esto no tiene nada que ver con ningún protocolo, y lo que hizo la AFI está expresamente prohibido por la ley de inteligencia, por eso es que esperamos que la justicia investigue en profundidad todo lo que ha sucedido. Ustedes van a iniciar acciones judiciales, se presentan como querellantes, Beatriz. Sí, el inicio de la causa ya lo hizo la actual intervención de la AFI, la doctora Camaño. Entendemos, por lo que hemos visto en las noticias, que hoy ya la AFI presentó ante la fiscal Ochoa todo el material en su poder, es decir, la causa está iniciada y dado que nosotros estamos mencionados y somos víctimas de este espionaje, bueno, lo estamos analizando con el equipo de abogados y vamos a probar, muy probablemente, nos sumemos a la causa como querellantes, pero las investigaciones ya están iniciadas, no las iniciamos nosotros. Beatriz, mencionaste el nombre de Patricia Bullrich, era la encargada del área de seguridad durante la gestión anterior, esto hay que recordarlo, fue 2015-2019, Patricia Bullrich en declaraciones televisivas ayer dijo prácticamente que estas eran prácticas rutinarias y habló de que resta conocer 15.000 casos más de prácticamente una confesión. Uno puede suponer que de aquí en adelante nos vamos a encontrar con más situaciones como estas. Yo quiero creer que el doctor Martínez de Giorgi, que es el juez a cargo de la causa, ya está pidiéndole a, creo que fue en América, esto en el programa de Antonio Laje, ya está pidiendo ese material audiovisual como evidencia, porque la verdad es que es una autoincriminación de la ministra, la ministra no puede invocar ningún protocolo, ni ningún mandato de ningún organismo, ni nada, porque lo que está vigente es el artículo 4 de la ley de inteligencia que prohíbe expresamente hacer este tipo de inteligencia, es decir, espero que la justicia ya esté, o que el propio canal esté poniendo a disposición de la justicia, esto es una declaración literal de la comisión de un delito. Esto, bueno, es un delito que tiene una pena de prisión, pero también tiene, el delito tiene pena de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. En la causa están imputados, en principio, la acusación es contra Arribas y Majdalani, que estaban a cargo de la AFI, y contra el expresidente Mauricio Macri. Sí, supongo que esta autoinculpación que hizo la ex ministra la incorporará también como parte de los imputados, porque lo que está haciendo es autoinculparse con esa declaración. Beatriz, te agradecemos. Digo, la ministra no puede alegar no conocer la ley vigente. Claro, no hay mucho menos sus funcionarios superiores, digamos. Beatriz, te agradecemos mucho este contacto, seguimos a disposición y seguramente vamos a continuar, porque esto parece ser la punta de un iceberg que es bastante más grande. Muchas gracias, Beatriz. Gracias. Muchas gracias a ustedes y solidaridad con los demás espiados también, que son muchísimos. Gracias. Gracias. Gracias.